A mí, en el primer tiempo de los 90, Junior no jugó bien, ¿para usted sí? No, no, no. Pues claro. Eso, eso... ¿No necesita ir a la iglesia para ver que Junior no jugó bien? No, 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 sí voy, sí, no, Espíritu Santo, gracias por el favor recibido, porque... Uy, qué lío del que nos sacaste anoche. No, no, pues claro que... Hugo, vuelvo y le digo, ¿usted cree que si Junior juega como venía haciéndolo en la mayoría de los partidos, porque en los últimos ha caído, eso hay que entenderlo? Yo no lo vi superior ante Río Negro como en otros partidos, tanto que terminó empatando. No lo vi tan superior a Equidad, no... Ante Santa Fe es otro partido, porque Santa Fe sí juega a nada. Espíritu Santo, voy a agradecerte también por la campaña del Junior. Es una cosa de verdad, te lo agradezco muy bien y en los últimos no lo ha hecho tanto como lo venía haciendo en el campeonato.